Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Chevrolet Corvette C8 y en esta ocasión en su versión ZR1 y bueno, primeros detalles del modelo del V8 y bueno, como sabemos la automotriz norteamericana planea introducir un sistema híbrido con el que podría superar los 800 caballos de fuerza y bueno, ¿qué les parece si hablamos aquello? Bueno, el Corvette C8 ya es una realidad total y con el que trae una nueva fórmula de motor central que muchos están deseando ver qué tal es para el popular superdeportivo norteamericano más si se piensan en las versiones más ambiciosas y potentes del VT que podrían asegurarse un verdadero supercar listo para competir de tú a tú con lo mejor de Europa bueno, versiones como el ZR1, el Corvette más salvaje de todos con el que algunos ya se han permitido incluso especular con su posible aspecto entre ellos todo un habitual en los renders como X-Tomi Design la propuesta del famoso diseñador en Facebook es tan simple como efectiva llevar el diseño actual del nuevo C8 a nuevos niveles de agresividad y deportividad con los habituales detalles de esta versión como capó y splitter delantero más agresivos techo de fibra carbono, llantas más deportivas y un buen alerón trasero bueno, pero la actualidad del modelo apunta directamente en una dirección y esa es la de su poderoso motor tipo V8 se había especulado que la posibilidad de que el Corvette Z06 incorporase un profulsor de 8 cilindros que dejaría de lado la sobrealimentación para utilizar en su lugar dos turbocompresores y bueno, ahora todo hace indicar que el ZR1 heredará ese profulsor pero añadirá algún que otro motor eléctrico para aumentar sus prestaciones prestaciones tal y como se informa desde el medio MotorTrend quienes aseguran tener información directa procedente de General Motor bueno, se está hablando de un sistema profulsión híbrido que no velaría por la economía del Corvette sino más bien por el rendimiento y es que las cifras que se bajarían no son ninguna broma pues esta fuente adelanta que el modelo ZR1 rondará los 900 caballos fuerza además por primera vez en la historia de este deportivo norteamericano el C8 más salvaje de todos se beneficiará de un sistema tracción total bueno, cambios en el nombre, bueno, aunque quizás puede que ni siquiera esta versión más prestacional del Corvette siga llamándose ZR1 ya que existen rumores de que pasaría a llevar el nombre de Corvette Zora una denominación que tendría cierto sentido ya que sería en honor al creador del Corvette Zora, Arcus Duntov ingeniero jefe de Corvette durante muchos años y principal artífice de los Corvettes de motor central que han aparecido como prototipo durante la larga historia de esta automotriz bueno, de hecho, desde los primeros adelantos de esta nueva generación C8 se han cargado de renombrar, reivindicar su figura dentro de la historia de esta marca automotriz bueno, hay que recordar que la última entrega del ZR1 que fue lanzada en 2017 contaba con una potencia de 765 caballos de fuerza bueno, hay que estar atentos para corroborar si Chevrolet se atreverá a ofrecer este nuevo formato con este nuevo formato una bestia que supere la barrera de los 800 CV o incluso alcanzar los 1000 CV hay que seguir esperando y soñando para verlo al menos un poco más y con esto me despido adiós, camin fuera, chao